La única fuente es saciable tú, para mi alma tan favorable y yo Quiero ser ofrenda agradable y poder corresponder a tu amor inagotable Incompresible es lo mucho que me amas y que me digas Hijo mío cuando me llamas, derramas en mi vida de tu presencia Hoy anhelo a sentirte con emergencia, jamás en delegarte Siempre he de servirte, completo quedé así para glorificarte Voy a seguirte, voy tras tus pasos y si me canso, descanso en tus brazos ¿A dónde iré sino a ti Padre bendito? Nadie mejor que tú sabe lo que necesito Abrázame, háblame, lléname, desábrame, enamórame